Y nos detenemos aquí porque ya está al otro lado de la línea telefónica lo prometido es deuda Vicentín Artero, director deportivo de El Huercalovera. Señor Vicentín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Hola, buenas noches. Menos mal que el equipo ha cambiado la tónica. Menuda proeza se hizo en el campo de la Constitución. Un campo inexpugnable. Nada más y nada menos que ante el Yeclano, que había logrado ocho victorias y un empate. Llega El Huercalovera después de cinco victorias, derrota mejor dicho consecutivas y le quita el liderato al Yeclano. Pues bueno, son partidos un poco que están en el aire, porque los dos equipos son buenos equipos. El Yeclano lleva una racha muy buena. Nosotros cambiamos un poquito la racha a raíz de las lesiones que estamos sufriendo esta temporada. Y el partido fue muy bien planteado por el míster Juanma. Y efectivamente, el Yeclano también un poquito confiado. Lo que pasa es que siempre que tú vas perdiendo cinco partidos los equipos se creen que uno es fácil. Pero bueno, sumo el equipo situarse en el terreno del juego, supo controlar bien la gente peligrosa del Yeclano. Y tuvimos otra oportunidad, la materializamos y ahí se quedó el partido. 0-1 por tres puntos y ya pensad en el domingo, en la caravaca. A pesar, Vicentín, de cinco derrotas consecutivas, el equipo está décimo en la tabla con quince puntos y está a cuatro el playoff. O sea, es que está ahí a tiro de piedra del playoff. Pues sí, si es que es lo que estábamos comentando. Que la gente dice, uy, cinco derrotas y se asusta. Si de las cinco derrotas, muy bien que de las cinco ha sido tres, casi dos fueras, dos de fuera, muy bien que las piedras. La de casa ha sido unos partidos muy raros. Te digo que el equipo se ha juntado con seis lesionados de larga dudación. Gente que lleva ya un mes, mes y medio, incluso dos partidos que los tres delanteros no jugaron. Ni Barriles, ni jugó Raúl, ni jugó tampoco Garmona. Es decir, que sin delanteros. Y ahora pues ha habido Raúl Garmona, se recuperó y Barriles también se recuperó, pero al final pues todavía nos queda Moreno, nos queda Funturía, nos queda Raúl. Y se tendría que tener más y tres más a cuatro muy importantes que todavía pues le quedan un par de semanas. Incluso esto obligado a que tengáis que firmar a un nuevo jugador. Se trata de Sergio Bernardo, procedente del joven español, equipo que milita en el grupo sexto de la tercera división, que de hecho ya jugó, si no me equivoco, frente al Yeclano, 78 minutos. ¿Cómo lo está haciendo el nuevo fichaje del Huercalvera? Pues nada, el chaval pues se incorporó, ya tenemos referencias por compañero, porque también sale por cede del enfadero del Hércules y había jugado el año pasado con Edumece que estaba aquí, con Pedro Chinchilla. Y este año pues lo traje a Tabala. Entonces el Hércules lo tenía cedido ahí al joven, porque el Hércules tiene dos filiares, es que uno en el Hércules ve que están preferentes, pero el tercero no tiene ninguno. Entonces el joven que se sienta de Rastey, una ciudad cerquita a Alicante, pues ahí tienen los jugadores. Pero el equipo por lo que se ve, va en la cola. Y el chico jugó los cuatro primeros partidos y no estaba muy contento. Entonces ya se surgió por una amistad de que quería venir aquí, pues lo llamábamos, llevábamos al cuero, pues y él le dio la baja para que lleguese aquí y debutó el domingo. Y ya pues ahora mismo acaban de irse para el estrenamiento, que es el último día de la semana. Y ya pues hasta ahora lo tengo que me imagino que Juanma cuente con él también. Me imagino que habrá sido el debut soñado, ¿no? Por el futbolista, nueva incorporación del Huercaloera. Es llegar, después de cinco derrotas, llegar al campo más difícil de la tercera división, del Grupo 13, y se lleva la victoria. Pues sí, hombre, para mí es importante. Aunque ya está curtido en batalla de Atemones, que lleva jugando cinco temporadas en la Valenciana, un equipo, un grupo fuerte. Aunque bien es verdad que dos años ha sido en tercera y tres años en preferente, pero para ser en la Valenciana muy fuerte, porque hay equipos muy, muy de ciudades como son Beridó, Bellas Joyosas, equipos que estaban en segunda B hace dos años. Entonces es un grupo muy fuerte. El chico pues bien, físicamente bien, porque le ha hecho la pretemporada con Lércules. Y aquí está. Y vamos a ver si el domingo lo jugará en casa, porque es un chico que sube mucho a la banda. Pues también juega, pues juega también el interior, ¿no? Están jugando de lateral izquierdo, de lateral izquierdo, de aquí con Carmona, con Penetran, porque son rápidos a ver cómo juega en casa. Ya fuera lo hemos visto, defendió bien, subió cuando pudo, y tuvo su partida de que ver en casa, siempre tiene la ventaja de que puede irte mal al ataque. ¿Se aventura Vicentín con un marcador, con una porrita para este huércalo ver a Caravaca? Pues no, no te puedo decir, porque mira, Caravaca lleva diez partidos, nada más que ha ganado uno, ¿entiendes? Y encima le ha ganado al Murcia. El domingo he perdido con el colista a 0-3, es decir, que en el piratal nueve partidos sin ganar. Y va y le he vio a 0-3. Yo sé que el equipo no es el Alcajá con otros años, tiene gente joven y cuatro o cinco veteranos, pero ya veteranos con edad ya bastante avanzada, ¿me entiendes? Sí. Como el del Búlgaro-Giorgie, tiene a de la Rosa, los jugadores ya tienen 36, 37 años, que quieras que no pueda aguantar 90 minutos, siempre es complicado. Pero en fin, los partidos se te pueden atrasar en cualquier momento dado, porque los tres que perdimos aquí en casa también es el Churra. Entonces, la vez que llegó, el pal va lo mismo, y el otro día pues también entregó el partido con el Manuel Aos, es decir, que fueron regalados, fueron a jugar dos despistas de la defensa, despistas de esto. Y que es un partido, pero lo mío puede ganar, por dos, por tres, no te puedo decir, te digo. Lógicamente yo creo que somos superiores y tenemos más equipo que ellos, pero lo que pasa es que todavía pues, como tampoco tenemos bajas también todavía, en el campo tenemos un poquillo, esta noche no sé si, si Ale, porque en realidad no puedo jugar, me ha dicho que estos dos días se salió del entrenamiento, hoy el último día también se podrá encontrar con él. Entonces, pues, el equipo está los 11 justitos y en el banquillo, pues, o van dos juveniles y y otros dos compañeros, así que vamos a ver ahora, estamos pendientes de, es porque el portero, atención al portero, pues, por pruebas familiares, pidió la carta de libertad y se marchó, y solantamos con Ismael y estamos en contacto, claro, de un portero nuevo, claro, porque el juvenil, pues, está con el equipo juvenil, entonces, pues, siempre no, no, no es lo mismo que, no estaba creado, tiene 17 años, tocando el problema de Ismael, en cualquier partido tuviese, cualquier complicación de tarjeta, de presión, pues, es un puesto muy difícil, ¿no? Y estamos pendientes también que se incorporen dos ultracampistas, es decir, que el domingo ya viene uno, pero viene a ver el encuentro, y porque está jugando en tercera división, está jugando en el creyente, no viene una de la basa, me la han llegado, ya me acuerdo, y le han dicho que por favor jugar el último partido el domingo, ellos juegan por la mañana a las 12, y ya hemos despido el partido, pues, con la carta de libertad de entrar aquí, para huelca, lo que era ella, pues, para, aunque ella vino, del día de ascenso, vino a ver el partido, porque ella estaba jugando en Irlanda, esa también del Hércules, y estaba estudiando, personalmente en Irlanda, y se estuvo toda la temporada jugando en una segunda división en Irlanda, y al lugar de España, pues, esta temporada, quería venir en primera temporada, pero el chaval que tiene, que la carrera termina empresarial, y claro, le necesitaba un trabajo, y claro, pues, no pudimos conseguirle aquí en la empresa, y el padre, pues, tiene esa empresa en Alicante, y ya, pues, no lo dejó venir, pero ya el chico, pues, está trabajando tranquilamente, y con la condición de poder venir dos días de semana a estrenar aquí, los demás días estrenarían en Alicante, y, por lo tanto, se venerían los jugadores bienes, solamente se perdieron en el trabajo, como el trabajo familiar, pues, el padre lo afecta, y yo le voy a ver, si con José García, si se soluciona todo, y posiblemente más uno, que acaban de llevar el medallado del orden, y posiblemente la van a saber, que estamos pidiendo una cosilla que posiblemente vuelva, entonces, ya con esos dos refuerzos, pues, intentaremos que dentro del campo, que era la zona ahora mismo que estaba más complicada, porque Moreno lleva un mes lesionado, y Oscar Fonfrey lleva dos meses, entonces, el campo está un poquito huélfano, falta gente ahí de calidad, y estos dos chicos, pues, son bastante, bastante grandes, ¿no? Tienen una altura de 1,90, y son gente que juega aéreo, que ahora mismo tenemos, pues, nos vendría muy bien. Pues, Vicentín Artero, muchísimas gracias por unirte a Zona Mista, muchísima suerte este domingo a las 5, frente al Caravaca, conseguir la victoria, estaremos muy pendientes de lo que haga el equipo que dirige Juan Maoyas. Un abrazo, amigo. Muy bien, buenas noches, un abrazo a vosotros.